El objetivo de mi exposición es tratar de explicar de qué estamos hablando cuando hablamos de justicia respaldada. Es una manera, un esquema de pensamiento para abordar el delito. ¿Qué es esto? Delito es la violación a una norma, el castigo y en la justicia restaurativa le sumamos, se enfoca en el daño. En el daño en la víctima, esto es, le devuelve protagonismo a la víctima que hace años que viene expropiada, está silenciada, sin perjuicio de que existen muchos avances en cuanto a la legislación, se ha dictado la Ley Nacional de Protección Integral a la Víctima y demás, donde parece mentira si le otorga el derecho a ser escuchada, a ser informada. Bueno, existe, si bien tenemos estos avances, el plan de falta mucho por andar. También toman en cuenta como víctima, familia, vecinos, una comunidad. Y por sí la comunidad, porque la comunidad está formada por una red de relaciones interpersonales. Y un daño a esa red afecta como una onda al resto de la comunidad. Entonces, ese daño debe ser reparado. Reparado tomando en cuenta a la víctima y tomando en cuenta al ofensor. También lo tenemos que reconectar a esa red. Entonces, la gran herramienta de la justicia restaurativa es el diálogo con todos los interesados en que se resuelva ese conflicto. Los pilares del programa consisten en un encuentro. Encuentro del ofensor y la víctima. No necesariamente es de un caso concreto. La víctima puede ser reemplazada por un representante de la comunidad. El ofensor es voluntario. Deben dar su consentimiento. Por supuesto, el consentimiento no lo dan fácilmente. Después debe trabajarse ese consentimiento. Entonces, es voluntario. Pero se parte de un requisito imprescindible. El ofensor debe reconocer su responsabilidad. ¿En qué momento procesal se pueden aplicar estas prácticas o programas restaurativos? Puede ser antes de la sentencia, puede ser nuevo de la sentencia y antes de la ejecución. También se puede realizar durante la ejecución cuando se concede la libertad condicional. Las preguntas que se hacen en las guías de la justicia recervativa es quién ha sido dañado, cuáles son las necesidades que presenta esa víctima, quién está obligado a reparar esas necesidades y quién tiene interés en que se resuelva ese conflicto. ¡Suscríbete al canal!